y vamos a meditar en la palabra de nuestro señor y vamos hermanos hermanas a preparar nuestro corazón y vamos a abrir nuestras biblias y lo vamos a hacer en el salmo número 2 el salmo número 2 y vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del señor así es que seguramente que dios tiene algo muy especial para usted y para mí en esta hora así es que abrimos nuestras biblias y vamos a meditar en lo que nos dice la sagrada escritura dice así quiero que ponga atención el salmo número 2 posiblemente no vamos a salir de acuerdo porque yo le voy a estar leyendo en la biblia traducción en lenguaje actual y usted a poco va a estar leyendo en la biblia reina valera de manera que si gusta vaya poniendo atención en lo que yo le voy a estar diciendo para que así no se pierda ni un solo detalle de lo que dios nos quiere dar en este día para comenzar quiero decirle al tema de este día le he titulado escuchando a hablar a dios en la biblia oye usted bien el mensaje en este día es escuchando a hablar a dios en la biblia con esto te digo todo ya no necesitaría leerte más te empezaría a hablar de dios desde este momento hasta que termine el mensaje impulsado por esa influencia de dios que nos mueve a llegar a ti pero te voy a leer la biblia para que aprendamos a escuchar a dios desde génesis hasta apocalipsis una vez más te recuerdo voy a estar leyendo la biblia que lleva por nombre traducción en lenguaje actual escojo en ocasiones otra biblia u otra versión porque las encuentro en ocasiones más adaptadas para nosotros los salvadoreños los guatemaltecos los mexicanos y por eso escojo estas biblias una vez más acuérdate del tema de hoy el nombre del mensaje de hoy escuchando a hablar a dios en la biblia escuchando a hablar a dios en la biblia dice así en el salmo 2 versículo 1 y comienza a escuchar a dios hablando porque aquí donde comenzamos solamente escuchamos a dios hablar en otras palabras dios nos permite en su grande misericordia hacernos conocer lo que en un cierto momento de su eternidad se mueve en su corazón y dice así el salmo 2 versículo 1 porque se rebelan contra dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey inútiles son los planes de los reyes de este mundo que tremendo escucha hablar a dios que dice porque se rebelan contra dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey una vez más no es solamente leer la biblia por costumbre porque uno puede acostumbrarse a leer la biblia pero una costumbre no es lo mismo que una experiencia no hay como sentir de parte de dios la necesidad de abrir ese libro santo y de ser guiado exactamente a donde dios quiere que nosotros recibamos el mensaje y aquí estamos abriendo en el salmo número 2 un salmo mesiánico esto quiere decir un salmo que hace referencia al mesías al ungido de dios a cristo jesús a su manifestación en carne de dios dice así como que dios estuviera preguntando como si del corazón de dios brotaran estas palabras y dice dios porque se rebelan contra dios las naciones y los pueblos hermano hermana no escuchas no escuchas hablar a dios no hay cosa tan más gloriosa no hay cosa tan más maravillosa que el poder escuchar a dios que el tener el privilegio de ser contados por dios de parte de dios como uno o una de aquellos hombres o mujeres que tuvieron el privilegio de internarse en la privacidad del dios todopoderoso una vez más el tema en este día es escuchando hablar a dios en la biblia y leía en esta madrugada esta escritura porque le pedía a dios la dirección y le decía señor que quieres enseñarme en esta mañana en esta madrugada y me dijo dios abre el salmo número dos y escúchame hablar y apenas comencé a leer el verso uno que dice ¿por qué se rebelan contra dios las naciones y los pueblos? y empecé a sentir un temblor dentro de mí y empecé a experimentar algo por un lado glorioso maravilloso porque es algo que dios permite que experimentemos y por el otro lado experimentaba algo horrible porque aunque es maravilloso sentir la presencia de dios porque aunque es lo máximo sentir la presencia de dios experimentar un mensaje de parte de dios es una de las cosas o una de las experiencias más terribles porque no es cualquier cosa estar delante del todo poderoso y tener una experiencia en su presencia si alguien realmente ha tenido experiencias en la presencia de dios me dará la razón que se apodera de uno a la vez un gran temor un terror aquello bien dijo isaías en el capítulo 6 hay de mí que soy muerto cuando tuvo la experiencia con el mismo dios hay de mí que soy muerto porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando entre un pueblo también de labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos aquí podemos mi hermano mi hermana escuchar el lamento fíjese bien escuchar el corazón dolido de dios ojalá que lo escuche siento que alguien en este momento o a partir de este momento va a sentir inflamado el corazón y va a empezar a sentir dolor ahí adentro y va a empezar a sentir que se le comprime el corazón y se le inflama el corazón y de pronto ya no va a poder más que llorar amargamente pero ¿por qué hermano rodríguez no estará dramatizando mira escucha a dios que dice lo siguiente ¿por qué se rebelan contra dios las naciones y los pueblos? hay muchísimos miles y a poco hasta millones de hombres y aún mujeres que creen que dios los ha escogido para dar su mensaje pero yo quiero decirle no cualquiera es escogido de parte de dios para dar un mensaje porque tiene que sentirlo tiene que experimentarlo tiene que vivirlo y aquí es donde yo puedo ver cuando realmente dios llama a alguien cuando ese alguien puede escuchar ese lamento en el corazón de dios cuando puede sentir el dolor del corazón de dios porque es el mismo dios el que está hablando aquí en el salmo 2 verso 1 y pregunta ¿por qué se rebelan contra dios las naciones y los pueblos? que tremendo hay una expresión de pregunta pero a la vez hay una expresión de dolor podríamos decir como cuando hay un padre o una madre y tienen un hijo o una hija que de pronto de un momento a otro se revela se revela en contra de la autoridad se revela en contra del orden moral se revela en contra de todo aquello que han establecido sus padres para que viva en ese hogar y no solamente se revela sino cuando le llaman la atención de que no debe vivir aquello todavía persiste todavía sigue haciéndolo ya como como retando al padre o a la madre como se siente el padre como se siente la madre cuando de pronto hay rebeldía en el hijo en la hija como se siente cuando después de hablarle y de llamarle la atención como retando lo sigue haciendo tenemos más o menos una idea de lo que estamos leyendo en estos momentos es el mismo Dios el que está hablando en estos momentos y dice ¿por qué se rebelan contra mí las naciones y los pueblos? como diciendo ¿por qué rebelarse contra mí si lo que he buscado nada más es hacerles bien? que tremendo ¿verdad? decía Dios a través del profeta Isaías ¿cómo es que van buscando donde beber agua cuando yo soy el que les doy el agua de vida y dice van buscando beber agua en cisternas que están rotas cuando tienen en mí una fuente de agua de vida ¿me entiendes hermano? ¿me entiendes hermana? estamos leyendo el salmo número 2 y yo creo que muchos hermanos y hermanas no sabían que este salmo tiene que ver con Cristo y su venida y dice así Dios hablando ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? como diciendo Dios ¿por qué están buscando ir por otro camino cuando yo los quiero llevar por el camino del bien? ¿por qué estarán buscando rebelarse cuando lo único que quiero es bendecirlos? ¿por qué como diciendo ¿por qué si yo los creé para mi alabanza para mi adoración para hacerles el bien ¿por qué están buscando otra cosa? Dios por medio del profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel el buey conoce a su dueño y el burro conoce el pesebre donde le dan de comer y dijo Dios con dolor en su corazón pero Israel mi pueblo no tiene conocimiento que tremendo en esta madrugada que Dios me ponía a leer en esta porción de la escritura solamente me dijo abre el salmo número 2 y escúchame hablar en la biblia y apenas empezaba a leer este primer versículo y escuchaba a Dios preguntarse por qué por qué se revelan contra mí las naciones y los pueblos y venía a mi mente la ilustración venía a mi mente la enseñanza venía a mi mente la revelación de parte de Dios que apenas desde su creación hasta el día de hoy el hombre se reveló y se sigue revelando ante su creador de acuerdo a lo que tenemos conocimiento en la palabra de Dios el hombre tiene una aproximación de 6 mil años de existencia en la tierra y muy al principio de su creación el hombre se reveló en contra de Dios y desde ese principio de su creación hasta el día de hoy el hombre se sigue revelando en contra de Dios y no solamente escuchaba yo en esta madrugada decir a Dios ¿por qué se revela el hombre contra mí si lo único que quiero es hacerle bien? ¿por qué se revela el hombre contra mí si solamente le he hecho cosas para su bien? también venía una ilustración a mi mente ¿por qué se revela el hombre contra mí si ya por sus acciones por su pecado por su maldad estoy a punto de destruirlo ¿por qué se sigue revelando el hombre contra mí? y aparte de eso aparte de lo que Dios me revelaba de las acciones del hombre y la condición del hombre en general en toda la tierra también hablaba Dios allá dentro de mi corazón y me decía ¿y qué están haciendo aquellos que me sirven? mira me dice Dios aprende y empecé a leer todo el salmo y terminé con el corazón quebrantado porque no solamente es escuchar a Dios decir lo que le duele lo que el hombre está haciendo no es solamente sentir el dolor del corazón de Dios sino también que podamos despertar los que hemos creído en Dios por Cristo Jesús y que podamos levantarnos elevar nuestra voz gritar a voz en cuello de lo que se está haciendo en contra de Dios y quizá Dios use nuestras palabras para ablandar el corazón de los pueblos porque si Dios lo pone en nuestro corazón es porque aún se puede hacer algo y en esta madrugada yo le decía al Señor Señor ya no tengo los 30 años como cuando comencé a gritar tu palabra ya no tengo los 40 como para correr por los países que corrí llevando tu palabra pero si a esta edad después de los 70 años te puedo servir en algo mándame Señor envíame Señor muéstrame Señor y yo quiero que sigamos leyendo esto Dios me dio para empezar tres o cuatro escrituras en diferente lugar de la Biblia pero creo que no vamos ni siquiera a llegar a la mitad de este dice así hablando Dios allá en la intimidad eso es algo maravilloso cuando Dios te revela lo que él solamente ha pensado allá dentro de sí y ahora tú y yo lo estamos descubriendo y dice Dios en su intimidad porque se revelan contra mí las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra Dios y contra su Rey me quedaba yo asombrado y yo decía señor por qué dices eso por qué te expresas de esa manera como si los pueblos las naciones el mundo estuviera solamente buscando cómo ir en contra de ti y me dice el señor acaso no es así acaso si me estuvieran buscando en lugar de estar revelándose contra mí no estuvieran en mejor situación que la que se encuentran y le digo señor tú siempre tienes la razón sólo te preguntaba señor por qué es que dices que todas las naciones se rebelan contra ti y dice por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey y es algo que era increíble para mí y es algo que el mundo está haciendo todo el tiempo de día y de noche pero no se da cuenta que tremendo cuando Dios está diciendo por qué se rebelan contra mí las naciones y los pueblos una rebelión abierta en contra de Dios una rebelión constante en contra de Dios una rebelión activa desde hace casi seis mil años desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios desde ahí para acá hasta el día de hoy el mundo en constante rebelión contra Dios en constante oposición a lo que Dios ha establecido pero nos resulta increíble a usted y a mí hermano hermana que aún estamos creyendo en Cristo nos resulta increíble de pronto pensar meditar y llegar a esta conclusión que Dios nos está enseñando aquí que el mundo está en abierta rebelión en contra de Dios nos resulta increíble pero así es de otra manera como dice Dios no estuviera el mundo en la condición que se encuentra ahora dice así el salmo 2 verso 1 porque se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey que tremendo hace 2000 años se manifestó el rey Cristo Jesús y desde hace 2000 años a la fecha parece que es menos gente la que cree en Cristo que la que ha logrado creer en él alguien pudiera decir hermano Rodríguez eso no se le puede creer porque porque mire cuánto cristianismo hay en estos días mire cuántas organizaciones religiosas mire cuánto se habla de Dios hermano hermana seamos honestos y entre todos los millones que hablamos de Dios no hay mucho fraude no hay muchas vergüenzas para Dios por los líderes que estamos supuestamente sirviendo a Dios no hay muchas intrigas no hay muchos pleitos no hay muchas envidias no hay todas esas cosas que Dios removiera todo y pesara lo que realmente es cristianismo que le agrada a él y usted y yo lloraríamos al descubrir lo que realmente quedaría de cristianismo puro agradable a Dios porque se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos porque estudian la manera de luchar contra él y contra su rey porque dice estudian la manera de luchar contra él estudian están solamente buscando a ver de qué manera van a dañar la reputación de Dios a ver de qué manera van a ir en contra de Dios hermanos hermanas yo me quedo sorprendido de los cambios que hay en el mundo no hace mucho tiempo fíjese bien porque yo viví esa vida no hace mucho tiempo la radio era un medio de proyectar moral aún a nuestra sociedad es decir era una forma de comunicarle a la gente cosas buenas pero poco a poco comenzó la presión para meter cosas que dañen a la sociedad y ahora usted escucha en las radios groserías malas palabras usted escucha muchas cosas que dañan a la sociedad la televisión la radio en sus principios tenían un formato un fundamento un orden más que todo moral que no se permitía nada inmoral en este día son medios de difusión inmorales que dañan a la humanidad ojalá que me entienda y así todo lo que nosotros vemos alrededor buscando a ver de qué manera se hace dinero a ver de qué manera se obtiene poder a ver de qué manera se es famoso no importa lo que se tenga que hacer no hace muchos años yo los viví no se podía ver a un hombre y a otro hombre en la calle mirándose de manera diferente a como normalmente se mira un amigo a otro amigo los amigos nos podríamos abrazar e ir abrazados por la calle y la gente sabía que éramos dos amigos en estos días se puede ver a dos hombres abrazarse seducirse y besarse como si fuera un hombre y una mujer y es normal para este mundo hay tantas cosas que han cambiado hay tantas cosas que ya no son igual pero nosotros pensamos que si me refiero a la humanidad a la sociedad en general se va adaptando a cada cosa como si fuera lo más normal y ahí es donde Dios dice ¿por qué estudian las maneras de ir en contra de mí todo el tiempo? hay tantas formas por ejemplo los medios a través de los cuales se llega a la juventud y envuelven a la juventud en los juegos que hay ahora los envuelven en los programas y toda esa cosa que bajan de internet y todo ello son formas son medios que a cada día se están inventando para apartar más y más a la humanidad de Dios para alejarse más de Dios para ir en contra de Dios al final dice Dios ¿por qué se rebelan contra mí las naciones y los pueblos? ¿por qué estudian la manera de luchar contra mí y contra mi rey? y dice inútiles son los planes de los reyes de este mundo ahí Dios se está quejando se está lamentando pero a la vez dice no se dan cuenta que por más que traten de hacerme daño los únicos que se están dañando son ellos dice el verso 3 quieren acabar con su poder en otras palabras quieren derrumbar a Dios quieren que Dios sepa que ellos son como él y aún más grandes porque aunque no se diga porque aunque se vaya a una iglesia porque aunque se tenga una religión si nosotros vamos haciendo cosas que no son agradables a Dios estamos buscando derribar su poder estamos buscando darle golpe de estado a Dios por un lado y por otro de una forma y de otra ojalá que Dios le esté dando revelación a todo el que me escucha y se dé cuenta que hay tantas formas de buscar derrumbar a Dios de su trono pero Dios dice en el verso 3 quieren acabar con mi poder quieren librarse de mi dominio no quieren estar bajo mi autoridad no quieren que yo los dirija se rebelan verso 4 dice pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos en otras palabras cuando ya Dios ve al hombre tan metido tan absorto tan ensimismado como se dice tan concentrado en sí mismo de que puede hacer algo dice así verso 4 pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos ya vemos otra acción otra reacción en Dios dice pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos en otras palabras primero es dolor en el corazón de Dios primero es una pregunta por qué lo están haciendo qué ganan con ello por qué lo están haciendo si yo soy el que les proveo de todo por qué si yo los amo pero al ver que no hay ningún cambio dice el verso 4 Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos verso 5 luego se enoja y los reprende y se enfurece y los asusta oiga bien luego se enoja y los reprende se enfurece y los asusta no será que nos está reprendiendo en estos días con tantas cosas que están sucediendo derrumbes por un lado inundaciones por otro lado terremotos por otro lado los virus por otro lado tanto que está haciendo Dios que pudiera estarse cumpliendo lo que dice en el verso 5 luego se enoja y los reprende se enfurece y los asusta verso 6 los amenaza diciendo ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sion y que es mi montaña santa como diciendo me ha dolido el corazón de verlos revelarse a mí me he preguntado por qué lo están haciendo si yo los amo me he preguntado por qué se revelan contra mí si lo único que he hecho desde un principio es hacerles bien pero de pronto yo los veo dice Dios que siguen en su afán de revelarse contra mí y no me queda otro remedio que castigarlos que azotarlos porque no me dejan otro remedio y dice luego se enoja y los reprende se enfurece y los asusta y el verso 6 dice los amenaza diciendo o les advierte los amenaza diciendo ya elegí al rey en otras palabras ya establecí a alguien para que si no hay un orden y no se acercan a mí y se humillan y se ponen bajo mis órdenes ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sion que es mi montaña y dice el verso 7 voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido y él me dijo aquí como si usted escuchara hablar a Cristo cuando ya se le ha dado la autoridad para actuar en contra de este mundo rebelde de este mundo que constantemente está en contra de Dios y de Cristo Cristo Jesús hace más de dos mil años que vino al mundo murió por nosotros y dijo el que venga a mí yo no le echo fuera vengan a mí los que están trabajados y cargados yo los haré descansar hace la invitación acercarse a él para tener el perdón de sus pecados delante de Dios y convertirse en hijos de Dios pero al ver que el mundo sigue ya de bajada ya en picada como se dice por ahí entonces habla a Cristo aquí en el verso 7 oiga hablar a Cristo y dice Cristo voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido y usted escucha hablar a Cristo y dice Dios me dijo tú eres mi hijo desde hoy yo soy tu padre pídeme lo que quieras y dice te daré como herencia las naciones todo el mundo será tuyo está diciendo Dios tú eres mi hijo haga de cuenta que ve a Cristo manifestarse y dice Dios todo el mundo es tuyo quiero que hagas algo y dice te daré como herencia las naciones y todo el mundo será tuyo pero vea lo que dice el verso 9 gobernarás a las naciones no se trata de un tiempo de gobierno se trata de un tiempo de entrar a las naciones con autoridad con poder y dice gobernarás a las naciones con mano de hierro y termina y termina diciendo las destrozarás como a ollas de barro que tremendo dice mi rey jesús va a tomar a las naciones como si tomaran una olla de barro y con una vara de hierro la hagan pedazos así tomará mi rey jesús a las naciones y las hará pedazos con una vara de hierro dice aquí en el verso 8 dios dice te daré como herencia las naciones las naciones eran para ti moriste por ellas te las entregué pero las naciones siguen rebelándose entonces te doy la orden toma las naciones y haz las pedazos en tus manos dice las destrozarás como a ollas de barro y manda un recado el mismo dios manda un mensaje el mismo dios manda el mismo dios oiga bien un mensaje a las naciones comenzando por los líderes los líderes de las naciones y en el verso 10 dice ustedes los reyes pónganse a pensar déjense enseñar gobernantes de la tierra verso 11 adoren a dios con reverencia y con alegría ríndan le culto verso 12 adoren a dios para que no se enoje pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida y dice al final dios bendice a los que en él confían que tremendo les dice a los líderes de las naciones ustedes reyes teman a dios busquen a dios humillense a dios acuérdense que como dios es misericordioso también en un momento se enoja y destruye y termina diciendo dios bendice a todos los que en él confían como diciendo les conviene les conviene ponerse del lado de dios para que sean bendecidos no les conviene estar en contra de dios porque van a ser destruidos que tremendo hermano hermana puedes escuchar a dios puedes escuchar a dios hablar te decía no solamente podemos escuchar a dios quejarse y decir que las naciones están en constante rebeldía en contra de él que él desde el principio cuando creó al hombre y a la mujer no ha dejado de bendecirlos y nosotros podemos darnos cuenta cada año en los mismos días en los mismos días cada año en los mismos días el hombre espera la lluvia acá en México en Centroamérica cada año yo me recuerdo desde niño mi padre decía entre el 15 y el 20 de junio las lluvias están con nosotros y así era cada año cada año viene la lluvia dicen en Centroamérica ya viene el invierno ya viene el verano hermanos hermanas a Dios no se le ha olvidado nada de lo que él prometió darnos pero nosotros los humanos la humanidad si nos hemos olvidado de Dios y aquí podemos escuchar en el Salmo 2 el quejarse de Dios el lamento de Dios el que ha visto al hombre desde que el hombre se alió con Satanás por la desobediencia desde entonces el hombre ha estado en constante rechazo repudio a su Dios ha querido desligarse como dice el Salmo 2 no quieren someterse no quieren que yo los gobierne quieren quitarse el yugo y lo único que he hecho es querer hacerles bien me he mantenido con mis promesas para que no perezcan pero el hombre sigue necio en ir en contra mía y ahí vemos que dice Dios no se olviden que ya establecía mi rey Jesús y por dos mil años más de dos mil años en estos momentos ese rey ha estado invitando a la humanidad con una cordialidad con un amor siendo el rey del universo manda recados especiales a los hombres que se acerquen a él y cada día el hombre se aparta más y más de Dios y ya vimos en el salmo dos que dice que Dios le dijo te entrego las naciones vas a terminar si no se humillan si no se arrepienten si no me buscan vas a terminar haciéndolas pedazos como se haría pedazos una olla de barro cuando se le golpea con un pedazo de hierro así terminarás haciendo las pedazos pero al final dice Dios en el salmo dos y en el versículo doce pero hay bendición especial para para todos aquellos que confían en Dios en otras palabras hay oportunidad que vengan a Dios si vienen a Dios todavía van a encontrar bendición todavía es tiempo de correr a Dios ahora quiero terminar aquí invitándole a leer lo que dice Hechos capítulo tres versículos catorce en adelante allá en el salmo dos se habló que Dios había establecido rey y que ese rey ha estado también invitando a la humanidad a venir a Dios encontrándose con él pero la humanidad sigue igual o peor y mira lo que dice acá el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pedro ya después que Cristo murió y resucitó ya lo que es el mensaje puro del evangelio esta es la esencia del evangelio lo que estamos para leer aquí y una vez más te voy a leer en la biblia traducción en lenguaje actual y dice en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 14 en adelante mira lo que dice hechos capítulo 3 versículo 14 el apóstol Pedro está predicando a los judíos y les dice por dirección del Espíritu Santo Jesús sólo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino fue así como mataron a Jesús el único que podía darles vida eterna pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos está hablando el apóstol Pedro dirigido por el Espíritu Santo al pueblo de Israel y les está diciendo hubo un hombre entre nosotros hace poco se refería a nuestro Señor Jesús y dice él obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno en otras palabras era un hombre perfecto y nosotros sabemos que no era un hombre común porque no puede haber un hombre común que sea perfecto era el mismo Dios hecho hombre y dice Pedro Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno pero mire lo que dice el verso 14 todavía pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino vino Jesús hizo todo lo bueno a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres y se entregó por toda la humanidad y como que a la humanidad no le importaba que Jesús se hubiera entregado por ellos cuando hubo la oportunidad que no muriera Jesús y que tomara su lugar un asesino que merecía morir Barrabás los judíos pidieron que Pilato soltara a Barrabás y que matara a Jesús y dice así fue así como mataron a Jesús el único que podía darles vida eterna pero termina diciendo el verso 15 pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos testigos de la resurrección de Cristo es lo que somos nosotros de que aunque por el pecado de la humanidad Jesús murió también resucitó pero que ahora no solamente resucitó sino que ahora todo aquel que lo rechace todo aquel que se rebele en contra de Dios sufrirá castigos terribles ¿por qué razón? porque toda la humanidad oiga bien porque toda la humanidad conspiramos para que Jesús muriera y murió pero aún Satanás está consciente que aquel que murió en aparente debilidad resucitó en poder eso quiere decir que todos conspiramos para matar a Jesús nuestros pecados nuestras maldades como dijo el salmista no quieren su gobierno no quieren estar sometidos a él quieren que salga de sus vidas pero resulta que aunque por causa nuestra murió en debilidad ha resucitado en poder y ahora querramos o no vamos a estar delante de Cristo y por eso es que el salmo número dos al final dice benditos aquellos que confíen en Dios como diciendo sean sabios y entre tanto que hay oportunidad acérquense a Dios porque el rey está para azotar a los desobedientes pero aquí me llama la atención que en hechos capítulo dos se trae a nuestra mente el salmo número dos y se habla acerca de los que vamos llevando el mensaje del evangelio esto quiere decir mi hermano mi hermana que nosotros somos escogidos de parte de Dios como la única y última esperanza de parte de Dios para la humanidad porque aquí usted puede leer en este capítulo tres de los hechos y el capítulo cuatro como es que Dios muestra todo lo que quiso hacer por la humanidad como la humanidad se ha revelado al grado de haber acabado con la vida de Jesús pero ahora nos manda a usted y a mí los portadores del evangelio como la única y la última esperanza para este mundo y solamente déjeme decirle una cosa usted y yo estamos en el plan de Dios para que podamos ser la última oportunidad para esta humanidad que ya va en estampida que va desbarrancándose en la pendiente y que va al precipicio siento de parte de Dios que este es el tiempo cuando Dios puede usar más al cristiano al creyente a la iglesia y siento que es el momento cuando usted y yo mi hermano mi hermana debemos ponernos en las manos de Dios para que Dios haga algo en el último momento con esta humanidad le voy a leer lo que dice esta porción de hechos y en el próximo estudio vamos a adentrarnos ahí dice el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo hechos capítulo 3 versículo 14 en adelante Jesús sólo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino fue así como mataron a Jesús el único que podía darles vida eterna pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre el apóstol Pedro les está diciendo a los judíos que estaban sorprendidos de que un hombre que había estado cojo de nacimiento ahora anduviera saltando y y les dice el apóstol Pedro por dirección divina eso que están viendo esa sanidad ese milagro esa maravilla a sus ojos es la obra del Jesús resucitado fíjese fíjese como el apóstol Pedro no trae un mensaje de destrucción todavía viene con un mensaje de bendición para la humanidad y hermano hermana tú y yo que hemos creído en Cristo tenemos el último mensaje para la humanidad tenemos las últimas palabras de bendición y de vida eterna para esta humanidad que ya no tiene otra cosa que respirar amenazas en contra de Dios pueden decir las multitudes eso es mentira yo tengo mi religión de nada sirve la religión cuando nuestras acciones son constantes oiga bien constantes amenazas y constantes cosas que ofenden a Dios mire lo que dice acá en el versículo 17 israelitas ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo no se dieron cuenta del mal que estaban haciendo pero Dios ya había anunciado por medio de los profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios así él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho les dará nuevas fuerzas y les enviará Jesús que es el Mesías que de un principio Dios había decidido enviarles pero ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas esto también lo anunciaron desde hace mucho los profetas que Dios eligió uno de los profetas fue Moisés quien dijo Dios elegirá a uno de nuestro pueblo que es Jesús para que sea un profeta como yo ustedes harán todo lo que les diga el que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo verso 24 también Samuel y todos los profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas ahora lo cumplirá con ustedes y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham uno de nuestros antepasados todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes ahora que Dios ha resucitado a su hijo Jesús lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo que quiere decir todo esto que de todo lo que el mundo ha hecho malo para que Cristo Jesús fuera a morir a la cruz en este momento lo está tomando todavía Dios y entregándolo a un pueblo el pueblo creyente en Cristo Jesús para que corra y todavía pueda llevar la última esperanza para este mundo que ya está muy próximo a su plena destrucción hermano hermana piensa piensa un momento y date cuenta que si el mundo está en esta condición de tantos azotes que le están viniendo si tú te fijas la mayoría de la gente que no conoce de Dios en la televisión en la radio donde quiera dicen la madre naturaleza se está ensañando con nosotros eso es lo que está haciendo la madre naturaleza esto nos trae el año 2020 ni el año 2020 ni la madre naturaleza es Dios el que nos está llamando la atención porque nos hemos revelado en contra de él y aunque el mundo diga que no nada más mirando sus acciones lo que están haciendo el día de hoy abiertamente muestra claramente que el hombre está echándole en cara a Dios cualquier cosa está faltándole al respeto a Dios y este mundo está a punto de ser destruido pero todavía mi hermano mi hermana usted y yo somos los portadores de la última oportunidad para este mundo que Dios avive el fuego en nuestro corazón para que nos dé la oportunidad de correr por todos lados llevando esta bendita esperanza para la humanidad yo no sé que tanto he hablado nunca me pongo a pensar que estoy haciendo algo muy bonito siempre después que termino de dar un mensaje me pregunto y digo Dios mío entre tanta palabra que dije en qué momento te ofendí en qué momento dije cosas que no eran lo correcto y me quedo con ese signo de interrogación hasta después cuando los escucho detenidamente me doy cuenta que Dios tenía un mensaje para alguien solamente quiero decirte espero que Dios te haya abierto el entendimiento y que hayas recibido algo de parte de Dios y que antes que sea demasiado tarde podamos servir de algo en las manos del Dios que creó los cielos y la tierra nuestro canal en YouTube Majestad Televisión ¡Gracias!